Mi nombre es Jorge Sequeira, soy cirujano pediátrico, estudié en la Escuela de Medicina de la UPR aquí en Puerto Rico. Hice mi residencia de cirugía general aquí en la Universidad de Puerto Rico también, en la Escuela de Medicina. Hice un año de investigación clínica con la división de trauma en nuestra UPR también. Luego de eso fui a McMaster Children's Hospital en Hamilton, Ontario, donde hice mi entrenamiento formal en cirugía pediátrica. Uno escoge cirugía porque uno es un problem solver y le gusta resolver problemas de inmediato. Y dentro de la mayor parte de las disciplinas médicas está una donde yo con mis manos puedo intentar resolver un problema y tener gratificación instantánea. El problema llegamos, lo vimos, lo resolvimos y eso va más con la personalidad de uno. La parte pediátrica es un ching distinta. Yo siempre he gozado de la oportunidad de llevarme bien con los niños. La comunicación con los padres siempre ha sido buena, sin ningún tipo de contratiempo ni obstáculos. Todo fluye bien y me siento bien cómodo alrededor de niños y jugando con ellos. Tienen unos cuerpos que toleran mucho y es muy gratificante uno ver a niños que les vaya bien cuando uno los ve bien malitos a veces al inicio. En adición a eso, pues la alegría en la cara de los papás. No hay nada más gratificante que eso, ver un papá de un niño enfermo contento al uno poder ayudarlos. La práctica yo creo que evoluciona, no nada más la mía, la de cualquier cirujano en general. Al inicio, pues, uno, al menos en mi caso, yo estuve en un centro académico full time inicialmente, donde únicamente atendía pacientes en el hospital pediátrico. Éramos menos cirujanos pediátricos, eran muchos pacientes y me encantaba. A medida que pasa la carrera, sabemos más, tenemos que atender otros niños y darnos a conocer en otras partes de la isla, no nada más en la parte académica, pues, comienzo a hacer un poco más en la práctica privada. Inicialmente era todo, pues, oncología, neonatos, casos bien complicados. En raras ocasiones hacíamos lo que llamamos el bread and butter de pediatric surgery, que son herniecitas, lumps and bumps. Y ahora, desde que hago un poco en la práctica privada, pues, comienzo a ver de nuevo todos esos casos que son típicos. La cirugía pediátrica es un poquito complicada porque, a pesar de que es una subespecialidad, hacemos todo en el niño. Por ejemplo, en el mundo adulto tienes un cirujano general que hace hernia, vesículas, apéndices, puede hacer colon, puede hacer muchas cosas. Entonces, hay un colorectal que hace ano, recto, colon. Tienes un cirujano endocrino que hace tiroides, glándulas adrenales. Tienes un hepatobiliar que brega con el páncreas, vesículas. Tienes un cirujano torácico que brega con los pulmones. Nosotros, en los niños, somos los que hacemos todo eso en el niño. En cuanto a cirugías más comunes, pues, hernias inguinales, hernias umbilicales, enfermedad pilonidal, masita de tejido blando, hacemos muchos apéndices, pero son más cirugías de emergencia, ¿no? Hacemos cirugía de vesícula. En el setting inpatient, que es la mayor parte de mi volumen, pues, hacemos cáncer, cáncer pediátrico. Tenemos muchos pacientes que necesitan accesos vasculares para poder darles quimio. Tenemos tumores de riñón, tumores de glándulas adrenales. Tenemos lesiones quísticas en los pulmones. Y los bebés recién nacidos, ¿no?, que están en el intensivo neonatal. Esos chicos, pues, tienen una serie de malformaciones congénitas con las que nacen, donde tal vez, pues, la boca no comunica con el estómago o el intestino está separado o nacen sin un ano o tienen un tumor en un pulmón de nacimiento. Y, pues, esos pacientes los atendemos allí en el hospital y tratamos de restablecer su anatomía para que puedan ser chicos saludables y desviar en la sociedad un futuro. Todas las disciplinas también se han influenciado por esto. En cirugía pediátrica hemos gozado de que hay asociaciones y personas dentro del mundo de la cirugía pediátrica que tienen nichos especiales en hacer cirugía mínimamente invasiva. Y ha ido progresando bastante rápido desde hace 15, 20 años. Hay personas como Steve Rothenberg que rediseñaron cirugías abiertas para ser hechas completamente a través de instrumentos que miden 3 milímetros de grosor, sin tener que abrir abdómenes o el pecho de los pacientes y poder hacerlo todo por cámara. A medida que nos vamos entrenando y los programas de entrenamiento continúan evolucionando, pues, muchos de nosotros salimos de cirugía general ya entendiendo estos conceptos y sintiéndonos como realizando algunas de estas cirugías. Y cuando vamos a nuestros entrenamientos, pues, es algo que hacemos con frecuencia. Y, pues, la cirugía pediátrica va a la vanguardia de este tipo de técnicas donde se hace mucha cirugía, la paroscópica mínimamente invasiva, con instrumentos delicados, finitos. Esto ayuda a que los pacientes se puedan ir más rápido para sus casas o que tengan menos dolor o que se sientan más cómodos, sin restarle mérito a las cirugías abiertas que se hacen todavía o se hacían antes, que son igual de efectivas en muchos casos. Yo creo que hay muchos casos retantes, no necesariamente porque son técnicamente difíciles de realizar las intervenciones, otros que pueden ser retantes porque el proceso diagnóstico o la toma de decisiones es un tanto más compleja. Hay casos retantes porque tiene familiares bien ansiosos y a pesar de que el paciente lo cuida bien, hay que atender las necesidades emocionales de los papás de nuestros pacientes como parte de nuestra profesión. Así que yo diría que uno específico, pues no le puedo decir, a mi mente vienen muchos, una complicación a un paciente nunca es fácil de asimilarla, y uno se preocupa mucho, y uno se sufre estas cosas como si le ocurriesen a uno también. Y yo creo que lo importante es uno identificar que la cirugía pediátrica no necesariamente es una disciplina fácil, que va a haber obstáculos en el camino todo el tiempo, porque uno tiene que aprender a cómo lidiar con estos casos que tienden a ser más difíciles por cualquiera de las razones que mencioné anteriormente, y mantener buena comunicación con los familiares, que yo creo que es de las partes más importantes en lo que yo realizo como cirujano. Los pediatras tienen mucho conocimiento de muchas cosas. Hay subespecialistas pediátricos como oncólogos que saben mucho de la parte médica de ciertos cánceres. Estamos los cirujanos que tenemos mucho conocimiento de la parte técnica, de hacer evaluaciones mientras la cirugía es de extirpación de alguno de estos tumores. Gastroenterólogos que son los expertos tratando con medicina, pacientes de enfermedad inflamatoria del intestino, niveles de medicamentos, todas estas cosas, que a pesar de que yo sé algo de esto, tal vez no sé tanto como ellos conocen, y nos necesitamos todos para poder ofrecerle un cuidado al paciente. Y el hecho de que haya comunicación, haya apoyo, podamos sentarnos juntos como equipo, podamos involucrar a los papás y sentarlos todos juntos a tener estas conversaciones, pues no tan solo ayuda al paciente, ayuda a los papás, ayuda al pediatra, ayuda al subespecialista pediátrico, me ayuda a mí. Y eso es algo bien lindo que tiene la disciplina en la que yo trabajo, que es la camaradería, la oportunidad de tener conversaciones abiertas de temas complejos. No es difícil conseguir ese foro para poder tener este tipo de conversaciones. Pues a mí me llena de orgullo formar parte de la facultad del departamento de cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. El hecho de uno poder ver a un estudiante de medicina, pasar de ser estudiante a ser doctor, a comenzar un entrenamiento en una especialidad como cirugía general y uno verlo crecer durante ese proceso, las destrezas clínicas como cambian, las destrezas quirúrgicas como cambian, que salen del programa, se convierten en subespecialistas, comienzan a ejercer sus profesiones, son líderes en Puerto Rico, en las profesiones en las que ejercen, ver los resultados, el orgullo es inmesurable. El corazón a uno se le hincha y estoy seguro que todos mis compañeros de facultad se sienten de la misma manera y es la razón por la que principalmente nosotros nos encontramos realizando esta labor académica, son los estudiantes y los residentes. Yo creo que el médico primero es sumamente importante, pues no todos los papás, los padres, tienen el conocimiento para identificar qué cosas ameritan ser evaluadas por un cirujano o no, a veces no saben que su hijo tiene una hernia en el ombligo, o una hernia en la ingle, o tienen una masita en un brazo y no saben qué es lo que es, o están comiendo raro y dolores abdominales, necesitan estos especialistas, bueno especialistas, médicos primarios, puede ser un médico generalista en alguna de nuestras IPA, puede ser un pediatra y es de suma importancia que ellos puedan evaluarlos, encontrar qué es lo que tienen, poder llamarnos con la premura que amerite de la condición, que ellos identifiquen que tienen estos chicos, pues no todos los papás llegan dentro de un cirujano para que los evalúe por algo que ellos encuentran. Mi mayor satisfacción es verlos salir de la cirugía, sentirse bien, que estén como la oportunidad de crear un cambio en ellos que va a aportar a su salud y la gratificación que uno tiene cuando uno recibe un abrazo de un papá, de una mamá. Yo sé que estamos en época de COVID y no se supone que nos estemos abrazando, pero no hace excepciones, esa alegría que uno siente de una madre, un padre contento, alegre, porque le realizamos una intervención a su hijo y fue una intervención exitosa y aún cuando las cosas no necesariamente salen bien, el poder estar ahí con ellos, ayudarlos a pasar por ese potencial obstáculo y fortalecer ese vínculo que existe entre el paciente, los padres, nosotros los médicos, es algo bien especial, es súper especial.